¡Suscríbete al canal! Tengo una tristeza inmensa en mi corazón porque mi hijo no quiere congregarse más. Hermano, tengo una tristeza en mi corazón porque tengo un odio y no puedo pasar a mi esposo. ¿Amén? ¿Qué son esas? Son síntomas de enfermedades del alma. ¿Amén? El alma lamentablemente está entrando a una separación con Dios y el diablo está ganando terreno. ¿Amén? Miren lo que dice aquí. La persona se atribula cuando usted le dice, usted tiene tal enfermedad, la familia entera sufre y se involucra y a veces llega el caos. Otra clave más. ¿Cuál es la vista del alma? El hermano Branca dice, su semblante. Su semblante es el reflejo de mi alma. Hermano, estoy triste. No, no estoy triste. No, no, hermano, no estoy. Yo hoy día mismo, hermano, en el trabajo pasó algo y el diablo me quería tirar para abajo. Así. Y empecé a caminar y escuché la voz de Satanás. ¿Te das cuenta que soy el peor? ¿Por qué no renuncié ahí? ¡Oh, aleluya! Dije yo, hasta el bueno el mensaje. ¿Te das cuenta, no? Me quería hundir y sotear. Y le dije, Satanás, apártate porque Él es mi jefe. ¿Amén? ¿Quién es su jefe? No es Cristo, hermano. Los animales andan pidiendo comida a los pájaros. ¿Y quién lo alimenta? Cristo. ¿Qué más para ustedes? ¿Para su familia? Amén. 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 En el alma hay enfermedades que son incurables. Usted va al médico y saca una hora un cardiólogo porque tengo una enfermedad de amargura. No le va a servir la hora, va a perder la plata. Voy a sacar hora porque tengo una enfermedad de envidia. Amén. No puedo ver que el hermano sea bendecido porque yo quiero andar igual que él. ¿Por qué el hermano sí y yo no? Y eso se ve. En los trabajos. ¿Por qué a él lo ascendieron? Siendo que yo le enseñé. Me pasó a mí, lo digo por experiencia. Yo le enseñé y lo subieron. Bueno, Señor, saca la envidia de mí. Saca toda la vanidad, todo, todo. Ayuda a rendirme, Señor. Amén. Amén. Esta carne igual es envidiosa, hermano. Somos envidiosos. Amén. ¿Por qué le están pagando más que a mí? Si yo le enseñé. Lo eduqué, le enseñé todo el paso uno, le enchequé todo mi conocimiento y después el jefe llega, ven para acá, te vas a ir tú a trabajar acá. Y el doble. Oh, 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 oh. Y ahí uno piensa. Entonces, la pregunta es, si Dios, como el pastor le dijo un día a un hermano que acá trabajó, le dijo, si Dios le da a usted un trabajo y recibe 100 mil dólares, usted va a diezmar. ¿Amén? ¿Va a diezmar el diez por ciento o el veinte por ciento? Entonces, ahí Dios conoce el interés y conoce su alma. ¿Sabe si usted es codicioso? ¿Sabe que usted se va a mandar a cambiar? ¿Sabe que usted esto, que esto, que esto? ¿Sabe comprar una casa en la playa y todo? Y al final se le va a arrancar y usted, Dios, se perdió, mi hijo. ¿Es así o no es? Yo quiero tener una parcela, Señor, yo quiero irme a Estados Unidos, quiero hacer esto, quiero viajar. Y Dios no lo tiene aquí, sentadito y viviendo con lo justo necesario. ¿Por qué eso? Porque Dios no quiere que su alma se pierda. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, la sanidad del alma, estos también son demonios que están arraigados. Que el profeta habla del cáncer. Hay un cáncer espiritual que está en el alma. Y eso, ¿cuándo empieza una persona con cáncer? ¿Cuándo usted se deja de congregar? Sí. Descarriado. Sí. A usted se le empiezan a pegar las células del mundo. Sí. Vuelve a la moda. Todo lo que dejó para atrás empieza a racharlo. Sí. Todos los hábitos sucios se le empiezan a pegar. Sí. Y el cáncer empieza a rachar a su alma. ¿Por qué? Porque se dejó de orar, dejó de congregarse. Es que me aburró el pastor, está pegando lo mismo. Está escuchando lo mismo y todas esas cosas. Que háblalo, hermano. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque el diablo, cuando le tapa el vaso, le pone algo contra el pastor, usted no se puede tomar el agua. Sí. ¿Amén? Sí. Usted para tomar agua tiene que tomar el vaso. Sí. Y si Dios le pone algo contra el pastor, usted no va a poder ver la palabra. Sí. Para estar cerrado, bloqueado. Sí. ¿Amén? Sí. Cuando el Señor saca esa naturaleza vieja y Él pone su espíritu, mire, viene el Espíritu de Dios acá, sale el Espíritu viejo, hay un germen que es el predestinado. ¿Amén? Sí. ¿Amén? 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 Y ese es el remedio. Sí. Sí. Dice, el sello de Dios, dice, Él ha tomado al hombre terrestre y lo ha unido con el Espíritu eterno. Sí. Un ensamble, un ensamble. Amén. Sí. 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 Dice, el sello de Dios es el remedio. Sí. Y cuando usted tiene el sello de Dios, dice, Él no deja que su cuerpo viera corrupción ni tampoco dejó su alma en el infierno. Sí. Dios lo saca de la cárcel. Sí. Y después el profeta dice, ¿qué es lo que es el sello de Dios? Dice, es el bautismo del Espíritu Santo. Sí. Sí. Dice, el Espíritu Santo es el sello de Dios para la gente en los últimos días. Por eso, el pastor acá, aunque no nos predique de los truenos, no nos predica de los misterios, pero sí predica de recibir el Espíritu Santo, ¡el trabajo listo! Amén. Amén. ¿Cómo soluciono los problemas del alma? Aunque no haga una nota acá, ¿cierto? El hermano Brancan dice que la manera más antigua, ¿cierto? De que una persona sea sanada del alma es a través de la predicación de la palabra. Amén. Amén. Amén.